Últimamente, ciudadanas y ciudadanos volvieron. Los tiempos del bipartidismo han regresado. Los tiempos del plus y con ellos los tiempos de los acuerdos bajo la mesa han regresado. Y hay dos cosas que quiero resaltar porque nos preocupan principalmente. La suerte que tuvo en las negociaciones que hicieron en el hotel la Agenda de Derechos Humanos. Sobre todo después de conocer la carta que el 30 de abril con la firma del señor en ese momento jefe de fracción del PUSC. Hoy presidente de este parlamento se le envía al diputado Ton Solís. Y en la cual se le pide que no se convoque a sesiones, proyectos de ley que atenten contra la vida humana y que promuevan matrimonio. Es decir, la Agenda de los Derechos Humanos. Lo que tiene que ver, repito, con la Agenda sobre los Derechos Humanos, nosotros exigimos que se aclare y se transparente lo realmente negociado ahí. Y lo otro tiene que ver, y voy a pedirle que me permita terminar la idea, con lo que ha sucedido con relación al entorpecimiento a la discusión sobre la reforma fiscal. Pongámoslo claro, señores y señoras diputados, Don Abel le entregó a Don Oscar Arias un país con un equilibrio fiscal. Y Don Oscar Arias dejó el gobierno con un déficit prácticamente igual que con el que cerró el año pasado. Es decir, aquí se sabe quiénes son los responsables del déficit. En el gobierno de Don Oscar Arias se discutía lo del TLC. Y entonces se empezó a disparar el gasto. La cantidad de personas contratadas para puestos administrativos en la caja para tratar de esa manera de volcar la votación el día del referéndum hizo que se disparara, entre otras cosas, el déficit fiscal. Efectivamente hay mucho que apuntar sobre el informe del presidente, pero yo quiero dejar claro ante la ciudadanía que más hay que aclarar sobre lo que sucedió en la mesa de negociaciones que dio como resultado el acuerdo del cual surge el directorio que hoy dirige este parlamento. La ciudadanía tiene el derecho de conocer qué fue lo que se puso sobre la mesa y este partido al que represento, que no es una fuerza política testimonial, que hoy en la tercera fuerza política en este país exige que se nos indique en aras de esa transparencia que tantas veces se ha pedido durante un año y que respaldó el Frente Amplio, que se nos indique qué fue a cuáles acuerdos se llegaron, qué fue lo que se sacrificó, o es que únicamente se pelearon por dos o tres sillas. Muchísimas gracias señor presidente y muchas gracias señoras y señores diputados.